Como te duele la cola desde el 9 de diciembre Ahora y siempre, ahora y siempre Como te duele la cola desde el 9 de diciembre Todo empezó con el penal de Baro Vero Lo bateó Gigliotti y se lo atajó el arquero Trapito festejó levantando solo un dedo Pero despacito te lo metió entero Centro de Panjón y Pisculici hace el gol En la Sudamericana dio la clasificación El monumental repleto estalló de la emoción Y el muñeco empezaba a convertirse en Napoleón Como te duele la cola desde el 9 de diciembre Como te duele la cola desde el 9 de diciembre Como te duele la cola desde el 9 de diciembre Ahora y siempre, ahora y siempre En la Libertadores en la boca abandonaste Sabías que no podías, gas pimienta vos tiraste Rodolfo se metió en la cancha al instante Con el gordo y Chequetacia no pudieron ayudarte Le echaste la culpa al tonto del panadero Pero la verdad es que había varios pimenteros Te dejamos afuera, no servía tu dinero Volvemos a ser campeones, fue una fiesta el gallinero Que duele la cola desde el 9 de diciembre Que duele la cola desde el 9 de diciembre Que duele la cola desde el 9 de diciembre A hoy y siempre, a hoy y siempre Después vino Mendoza y no cambió la cosa Gol del Piti, gol de Escojo y ganamos la Supercopa El muñeco te avisó con su lírica y su prunsa Que como buen Napoleón, él iba a cambiar la historia Tener memoria con tanta euforia Y no me olvido de tanta escoria Que permitiste que el gato llegue al poder Destruyó todo el país, gracias a Dios que ya se fue Se inundó la bombonera, la final quedó en espera Un gol sacando del medio, tu defensa no se esmera Como Poncio o Maidana, jugadores de primera Que sienten la camiseta y se la bancan con cualquiera Y operaste, y operaste Liberaste la zona y otra vez abandonaste No quisiste jugarlo, por eso simulaste Carlitos, el más cristal, la TV fue a llorarle Como te volé la cola desde el 9 de diciembre Como te volé la cola desde el 9 de diciembre Como te volé la cola desde el 9 de diciembre A hoy y siempre, a hoy y siempre Nos robaron la final y a Madrid fue por decreto Todo se paralizó, la miró el mundo completo Nadie en el Bernabéu podía quedarse quieto Y la lengua le quedó enlechada a Benedetto Modo Oso, Juanfer Quintero Y va el tercero, va el tercero, va el tercero Pinola, Enzo, Armani, Nacho, Ezequiel Palacios Casco Mundial, gracias por todo muchachos Como te volé la cola desde el 9 de diciembre Como te volé la cola desde el 9 de diciembre Como te volé la cola desde el 9 de diciembre A hoy y siempre, a hoy y siempre A esta camiseta vos la ves y tenés miedo Te cruzas con River y se te achican los huevos Te buscaste un detalle de equipo chico y pijotero Mando el equipo atrás, pero perdiste de nuevo Pobre bostero, ya das vergüenza Y ni tu crack, tiene paciencia Román Riquelme sale a hablarse, es el sincero Dice tanto que es de boca, que ella ya ni me lo creo Que grande que sos, muñeco, gracias, muñeco, gracias, muñeco Gracias, muñeco, gracias, muñeco, gracias, muñeco, gracias, muñeco Ya no habían ganado como cuatro veces otra vez Mirá, yo qué le digo a mi hijo que te compré la camiseta de vos Ya no sé qué hacer, pero la tengo que prender fuego Están feliz y más del 9 de diciembre A hoy y siempre, a hoy y siempre